Hola, aquí estamos otra vez, en nuestro espacio de poesía. Hoy vamos a hacer un ejemplo muy práctico de cómo la poesía es un lenguaje diferente, es decir, es un mundo diferente. Ya dijimos que no es retratar la realidad tal cual, es decir, mi madre es rubia, cocina muy bien y la quiero mucho. Eso no es poesía, eso es una verdad, pero eso no es poesía. Entonces, poesía sería crear una realidad, un mundo diferente, que también nos permite a nosotros darnos cuenta de que la realidad es múltiple, de que hay un montón de historias dentro de cada historia. Vamos a ver, este es el libro, la primera edición de un libro de Miguel Oscar Menaza. Yo, pecador, es una joya esta edición. Entonces, justamente aquí habla de su familia. Vamos a leer dos o tres poemas para que veamos cómo es eso de abrir un mundo diferente, o sea, colocar, por ejemplo, a mi padre. Raíz, mi padre. Cuando Raíz, mi padre, hablaba de los hombres, hablaba siempre de los árabes. Bebedores de alcohol capaces de dar la vida por una mujer o ensoñarse al atardecer a causa del olor de los azares. Un árabe nunca mata sin pasión. Frente a la incertidumbre, abandona a sus seres queridos y busca en el silencio del desierto su destino. Ama las flores y los cigarros y al amanecer, sentado sencillamente en la puerta de su casa, espera que el sol toque la vida con sus manos. Bueno, como habéis visto, en este poema, el poeta resalta los orígenes del padre. Le coloca en aquel lugar, porque era libanés, en aquel lugar del desierto, su filosofía, ¿no? Entonces, eso excede con mucho la realidad cotidiana. Ángela, mi madre. Ángel de ángeles, Ángela bien amada, hija de Antonio, bisnieta de Lautaro, tenías, cuando joven, de los indios, la forma de pintarte los cachetes y tus rechonchos pechos campesinos, donde bebí la leche destinada al rey de los arcángeles. Cuando tu voz llamaba mi nombre, en la penumbra, todo era luminoso en torno de tus ojos. Aquí también trae los orígenes de la abuela, ¿no? Descendiente de indios, ¿no? La describe físicamente, pero de una manera siempre creativa, siempre colocándola en otro lugar. El resultado de estos dos poemas es que nos da una imagen del padre y de la madre. Se llama metáfora, se llama imagen... Ya hablaremos de estas palabras en otros lugares, ¿no? Entonces, un poema a su mujer, Olga, mi mujer. Amar la vida, atarme al atardecer en la cintura los revólveres y a medianoche hartarme de las cotidianas y extrañas ceremonias. Tener que conseguir agua para beber y espantar con mis gritos animales salvajes lejos del hogar. Precisamente a medianoche, cuando aúllan los lobos y los perros y los hombres desean de su prójimo la mujer. Luna de medianoche, tu cara, amada por los animales salvajes que danzan y se mueren a mi alrededor, cegados por el azul violento de tu sexo. Amada, luna de medianoche bebiendo del arroyo la sangre de los hermanos muertos en batalla y el semen de blancos ruiseñores. amante del misterio, tu voz inicia los últimos rituales en tu cuerpo condenando a realizar trabajos forzados. Tocarte la cara con mis manos, obrera del amor. ¿Cómo podemos crear otros mundos dentro de nuestra realidad? Es lo mismo que la fantasía de los niños cuando el niño juega se monta en el palo de la escoba y dice ¡ay, mi caballo! No es un caballo, el tipo lo sabe, pero juega a eso. Entonces la poesía es jugar con las palabras sin limitaciones, sin vergüenza y con toda la libertad del mundo. Gracias. 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 Gracias.